muchachos hoy tocó caminata en la playa porque el día está espectacular así que nos venimos obviamente a Smothers Beach si quieren un tip para estacionar gratis tenés que estar donde estamos nosotros ahora que es cuando saliste de la playa que es lo que se veía ahí en el fondo después de ese muelle al fondue bueno pasas ese muelle y ya es estacionamiento gratis así que podés estacionar hay lugar los americanos son cómodos quieren estacionar enfrente de la playa si a vos te gusta caminar dos cuadritas listo estacionar gratis sin ningún problema vamos a caminar un rato y nos vemos en Tokio lo que tenemos todo acá atrás obviamente es más agua pero ahora que está lleno de barquitos y están todos parados y los barquitos estos que tenés parados algunos son privados pero la gran mayoría son como un airbnb un alquiler vos ahí te alquilas el barquito que no lo podés mover no es que te dan la llave y dicen anda a navegar por ahí si tenés mucha plata si en este no sería el caso son barcos que están anclados vos te lo alquilas y te vas a vivir ahí como si fuese un departamento y vos decís como carajo llego bueno en el caso más caro te podés llegar un botecito a motor tipo inflable o lo que sea donde cargas las cosas y te vas en los casos más económicos es canoa y vas remando ahora si estás con valijas grandes y cosas por el estilo o te hace 50 viajes o no sé como carajo vas a llevar las valijas lo más interesante nosotros estuvimos mirando algunos de estos es como tenés el baño en algunos es simplemente el inodoro así así en cubierta cosa te sentás a cagar por ejemplo y mientras salgas al barco de al lado porque no hay una puta pared en fin como siempre le digo hipis ves acá tenés exactamente encontré lo que te mostraba o lo que te decía ahí tenés la canoa con la cual te vas hacia tu botecito alquilado para cagar al aire libre básicamente y después lo tenés que dejar acá si alguien se lo llega a llevar que supongamos que no pasa tenés que volver nadando muchachos terminamos la caminata playa ayer a un hermoso día de playa muy relajante y nos vinimos a caminar por toda la ciudad a mostrarles algunos otros lugares interesantes no podía faltar la casa de Ernest Hemingway que como pueden ver está cerrado así que no se las vamos a poder mostrar por dentro esto obviamente es pago si mal no recuerdo es 16 dólares cada adulto para entrar y ver lo que ahora sería un museo es lo que ven acá atrás la casa de Hemingway que si no sabes que hizo no tenés una idea quién es fijate que hay una nueva página web está re de moda se llama Google ahí te dice todo lo que hizo Hemingway te vas a enterar sin preguntar así que bueno estamos en la caja de Hemingway cerrada pero ahora te mostramos otro par de cosas más interesantes que hay por acá en Key West acá tenés más museos obviamente pagos cerrados ya a esta hora esta hora empieza a cerrar todo porque porque los americanos 6 de la tarde están comiendo así que a esta hora empieza a cerrar todo lo que es así turístico museos y cosas por el estilo este es el museo del faro dicho sea de paso el faro más inútil que vi en la historia de los faros porque te digo que es el faro súper inútil porque está lejos de la costa realmente si vos miras para ambos lados no ves el agua tenés que caminar como no sé siete o ocho cuadras para llegar a la playa así que bueno un faro inútil pero suficiente razón para meter un museo cobrarte una entrada y que te diviertas o que te saquen plata anda a saber cuál será la cosa seguimos en el barrio Truman Annex que te estuvimos mostrando ya en el vídeo anterior porque paramos acá porque tenés un montón de casas re lindas que te voy a mostrar ahora y además nos estamos acercando al punto que está más al sur que te lo marca una boya roja en los Estados Unidos de ahí creo que tenés 90 kilómetros o millas no me acuerdo ahora te voy a mostrar bien hacia Cuba es el punto de Estados Unidos que más cerca de Cuba está y ya está y ya está y ya está muy bien llegamos ahí está la bocha boya o como le quieras decir esa roja grandota que tengo ahí atrás bueno eso te marca el punto que yo no me acuerdo si eran 90 kilómetros 90 millas bueno obviamente son 90 millas que tenés de acá a Cuba es decir es el punto más cercano de Estados Unidos hasta Cuba si la tenés medio clara por ahí llegas nadando ojo por ahí te come un cocodrilo en el medio o un tiburón o te agarran los de prefectura lo que sería nuestra prefectura que tienen una base acá de toque y te cagan a tiros hay dos posibilidades siempre más que nada si querés entrar ahora te voy a mostrar que esto está todo enrejado obviamente para que no se pueda filtrar gente de manera ilegal igualmente se filtran como pueden ver también atrás de mí hay gente haciendo cola para sacarse la foto que no nos vamos a quedar sin la foto así que vamos a hacer la cola nos sacaremos la bendita foto con ese marcador que te indica las 90 millas hacia Cuba muy bien paramos acá porque tenemos uno de los hoteles más lindos que encontré sin ser cadena como el Hyatt Sheraton o por el estilo tengan en cuenta que los hoteles conocidos Hyatt como los Double Tree todos los que mencioné tienen la estructura esta clásica que vas a encontrar en Key West que es tipo lo que tenemos atrás ahora estas estructuras clásicas este es el hotel más lindo que encontré que además tiene un restaurante que se caracteriza por ofrecerte como una rareza en Key West y una rareza para mí sería a nivel mundial que es pizza de langosta yo qué sé si a alguien le gusta la langosta se coma la langosta ahora meterla arriba de una pizza en fin hay gente para todo y querés un dato de color sobre esta casa que ahora es hotel y que es restaurante etcétera que tenemos acá atrás y que realmente es hermosa bueno acá fue donde Thomas Edison en el año 1897 descubre la energía eléctrica así que es un punto clave clave para la historia de la humanidad muy bien y para ir terminando la caminata de hoy porque está bajando la luz nos vinimos a este muelle que vos decís por qué carajo hay tanta gente de fondo esperando ahí no sé qué cosa pues lo están esperando la puesta del sol estamos como todos saben en Florida Florida es costa este de los Estados Unidos pero Key West tiene esa característica que tenés costa este costa oeste podés ver la puesta del sol en el agua así en el mar en el océano como le quieras decir como lo ves en California así que terminamos la caminata de hoy no les vamos a mostrar la puesta del sol porque me quema la cámara directamente pero antes de volvernos al hotel nos vamos a ver la puesta del sol con toda la gente ahí sin barbijo todos covitizados nos van a ver la calle estamos terminando el vídeo de hoy con Reggie de fondo la playa un bar un hotel un hotel, la arena, un día espectacular, ahora está refrescando, así que nos vamos a volver al hotel para en lo posible no morir de una pulmonía. Estuvo ya la puesta del sol, esto se ve muy bien, parece que fuese todavía de día, por cómo toma o cómo me permite esta cámara grabar de noche o en condiciones de poca luz. Así que como siempre te decimos, no dejes de darnos un me gusta, si todavía no lo hiciste, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activá las notificaciones dándole a la campanita, así te enterás de todos los videos, transmisiones en vivo y mucho más que vamos a estar haciendo, tanto de nuestro estudio como de Estados Unidos en este momento. También recordar compartir todo este material en tus redes sociales y como siempre, nos vemos muy pronto en más videos. Chau, chau.